Hola, buenas tardes. Hola. Se ha hablado mucho del tema de las mioquinas y sobre todo como están relacionadas con un poco la actividad física y sobre todo pues con la intensidad, el número de músculos relacionados con esta, ¿no? Pero lo que sí que no se ha mencionado respecto a esto es sobre el tipo de mioquinas en concreto que se generan durante la actividad muscular. Es decir, siempre se genera el mismo número de mioquinas y el mismo tipo de mioquinas independientemente del tipo de ejercicio que se haga o está relacionado con la cantidad de generación de estas, tienen algún tipo de correlación con otro tipo de sucesos, depende del músculo que hagan, del tipo de actividad. Bueno, pues antes de que conteste Sergio, yo te diré que esa misma pregunta me la hago yo, me la estoy haciendo constantemente. Entonces, no sé si te puedo ayudar mucho porque es la preu. Seguro que tiene una mayor explicación de la que yo te pueda dar, pero sí que es cierto que es muy atractivo saber si la diferenciación en la contracción muscular, está claro que la intensidad sí que va a influenciar, pero todavía yo creo que no conocemos bien hasta qué punto la masa muscular implicada, el tipo de contracción, o sea, todo lo que sabemos en fisiología, ahora tenemos que encajarlo hacia qué influencia tiene la contracción isométrica, de más o menos intensidad, versus una isocinética, versus una electroestimulación, versus una contracción con poca fibra, mucha fibra, metabolismo microcolítico, no tanto, en la producción de mioquinas. Estoy absolutamente convencido que sean factores diferenciadores. Entonces, eso va a llevar seguramente a comprender, a mí desde luego también, cómo se puede dibujar un mapa de la influencia de esas características de la contracción en relación con la producción de las mioquinas. No sé si Sergio quiere añadir algo. Sí, yo de lo que he estado revisando, parece ser que tanto la intensidad como el número de músculos implicados influyen de manera importante en la distinta producción de mioquinas. Lo que pasa es que es verdad que depende mucho del tipo de mioquina. Entonces, es algo en lo que se debe trabajar, es decir, yo creo que los avances van a ir un poco por ahí, es decir, seamos capaces de establecer la dosis adecuada en intensidad, en duración, en frecuencia, para poder establecer cuál es la producción óptima. No solo también en tipo de ejercicio. Parece ser que el número de músculos implicados es también un factor fundamental. Es decir, yo me imagino al músculo como una esponja muy grande llena de sustancias que cuando se contraen, se liberan. Y los estudios lo que vienen diciendo es que cuanto más seas capaz de estimular el músculo, más obtención y más producción de niveles éticos de mioquinas obtendrás. Pero es algo en lo que hay que continuar investigando. Henry, ¿escuchaste la pregunta? Escuché al final de la pregunta, pero creo que es claro hacia dónde está orientada. Claro que sí. ¿Me escuchan? Sí. Ah, ok. No, pues por si querías. Sí, dime. Creo que, ya te he dicho todo, creo que sería el santo crial de la revolución del entrenamiento y de comprender los efectos benéficos. Creo que hay algunos elementos de la fisiología que nos ayudan a entender un poquito por dónde podría estar la producción de unas u otras mioquinas. Entonces, por ejemplo, la catexina B es un producto de la proteólisis y en este sentido, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza a una cierta intensidad, obviamente tiene que ser una intensidad moderada, alta, favorece la proteólisis y aumenta las concentraciones séricas de catexina B, de la cual hablábamos hace un momento. Pero también es cierto que hay muchas mioquinas que tienen hallazgos que son absolutamente contradictorios. Para el factor neurotrófico derivado del cerebro, por ejemplo, hay un buen número de trabajos que hablan del entrenamiento de fuerza como el principal elemento y otros que hablan del entrenamiento aeróbico. Y dentro del entrenamiento aeróbico lo ubican en diferentes intensidades. O sea que es muy difícil, creo que hay demasiadas variables. Parece que hay elementos nutricionales que juegan un papel importante. Incluso la misma suplementación cuando se utiliza también podría ser determinante. Así que creo y es muy probable que en algunos años tengamos la necesidad de intentar resolver esta pregunta de manera absolutamente individualizada a partir de patrones genéticos, que es algo que se está haciendo, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y es mirar cómo yo, dentro de mi ejercicio, lo que yo hago, expreso mis mioquinas a unas intensidades y en respuesta a una serie de estímulos que podría ser muy diferente a lo que podría hacerlo otra persona en las mismas condiciones. Así que es bien difícil de responder, pero bien interesante la pregunta. Ya ves que has hecho… ya ves que hiciste la pregunta de la tarde. Más preguntas. Más preguntas. Hola, buenas tardes. Soy fisioterapeuta y quería saber, me cabe la duda, de… Los estudios que se han realizado están hechos, entiendo, en personas con musculatura sana. Si me equivoco me corrigen, pero creo que es lo que he entendido la mayoría de los estudios. Y quería saber si se puede extrapolar o se puede pensar que en patologías musculares, en distrofias musculares o hipotonías de nacimiento, cabe esperar que los resultados sean iguales si se aplican estas técnicas, ¿no? Si los estudios se podrían extrapolar, básicamente, en mi pregunta. Sí, de hecho la hipótesis que tenemos nosotros y que queremos desarrollar y que queremos próximamente realizar sobre pacientes y nos queremos centrar en paciente neurológico, creemos que sí, porque es verdad que muchos estudios están hechos en sanos, pero hay cada vez más también hechos con patología. De hecho, en el modelo animal, sobre todo, hay muchos más, sobre todo hechos en ratas, a los cuales se les produce de forma artificial una lesión de tipo nerviosa, imitando un poco el daño medular o la patología neuromuscular, y se ve que la producción de mioquinas producidas por contracción muscular artificial está al nivel del ejercicio activo. Por lo tanto, la hipótesis es esa, que pensamos que podemos sustituir, nunca se podrá sustituir el ejercicio activo, la activación muscular activa, no creo que se pueda sustituir por nada, pero si no podemos sustituir completamente, si podemos por lo menos dejar que nuestros pacientes obtengan parte de los beneficios asociados a la producción de mioquinas a través de una producción artificial muscular, pues eso es lo que intentamos. Y el artículo que hemos mostrado antes era sobre pacientes con enfermedad obstructiva crónica pulmonar, que muchos de ellos son muy sedentarios, y en los cuales la salubridad del músculo no es muy adecuada, y vemos que el músculo responde bien a la producción y liberación de mioquinas. Entonces, sí, sí, yo creo que hay potencial en ese sentido. Gracias. Henry, ¿quieres añadir? ¿Oíste la pregunta y quieres añadir algo? Sí, la escuché, sí la escuché. Creo, estoy totalmente de acuerdo, creo que desde el punto de vista patológico podrían haber un potencial interesante, creo que hay patologías que son complejas para hacer esta relación, en el caso, por ejemplo, de las distrofias, en parte porque al parecer muchas de las señales que favorecen la síntesis y expresión de las mioquinas están asociadas a esa transducción que se produce entre la matriz extracelular, ¿cierto? Y allá las líneas Z, allá en esos procesos contractiles musculares, y obviamente las lesiones de los costámeros o las mutaciones de las proteínas en esos costámeros limitarían esas señales intracelulares. Creo que en el caso, particularmente de las distrofias, podría ser difícil, pero habría que estudiarlo definitivamente. Pero desde el punto de vista de cualquier otra patología o del adulto mayor que tiene una sarcopenia, hay que hacerlo y definitivamente por ahí hay potencial para analizar el efecto terapéutico que tendrían las mioquinas en estos pacientes. Vale la pena hacerlo. Sí, seguramente a modo de hipótesis, únicamente todo parece indicar, el sentido común fisiológico parece indicar que conforme un músculo esté más sano y más capacitado o más adaptado, la producción genérica de estas hormonas va a ser mejor y conforme ese músculo deteriora, bien por enfermedad, bien por desuso, tanto en su capacidad de generar tensión, que puede ser uno de los elementos claves de generar mioquinas, como en la capacidad de desestructuración por determinadas patologías, pues parece lógico que las ventajas que el músculo muestra también se vean en parte minimizadas. O sea, lo que estamos preguntando y respondiendo aquí es lo que se va a estudiar en los próximos 20 años probablemente, pero lo importante de esto, bajo mi punto de vista, y ahí coincidimos yo creo que todos, es que esto sitúa al músculo en el centro de todo. Así que en el fondo la necesidad de cuidar la salud de nuestros músculos va ya claramente mucho más allá de lo que hasta ahora habíamos simplemente estudiado. Y esto es algo pues como bastante retador, ¿no?, desde el punto de vista científico y también en la repercusión que tendrán en algunas enfermedades. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes. Quería preguntarle al profesor Sergio López si ha encontrado algún estudio que no confirme tu hipótesis. Sí, bueno, evidentemente todo lo que buscamos es para que, es para, va en ese sentido. Evidentemente lo que ocurre muchas veces, como en el estudio que os he enseñado antes, hay veces que lo que no observamos son hallazgos estadísticamente significativos, es decir, que las modificaciones quizás no son muy relevantes. Pero hay tantas variables asociadas a los valores que se obtienen. Es relativamente complicado a través de la electroestimulación. Sabéis que las pegatinas estas de los electrodos no son muy grandes. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos en los estudios, y yo me lo he contado porque yo lo he intentado hacer, es que las pegatinas son muy pequeñas, entonces abarcan muy poca superficie muscular. Entonces, a no ser que tú le pidas una activación muscular activa que se asocie a la electroestimulación, no consigues mucho terreno. Yo creo que la superficie de la electroestimulación es fundamental. Entonces, sí, bueno, muchas veces los estudios lo que dicen es que no es muy relevante, pero cada vez hay más cantidad y de más calidad, y de forma acumulada en el tiempo observamos que hay un factor importante, que el músculo es fundamental para la producción, eso ya lo sabemos, y que las diferentes maneras de que seamos capaces de estimular ese músculo van a ser fundamentales también en esta producción. cuando se puede hacer de forma activa, idealmente, pues perfecto, pero hay muchas situaciones en las que no se puede. Entonces, son nuevas terapias, nuevas alternativas, nuevos horizontes terapéuticos. Muchas gracias. Bueno, aprovechando que está Henry, y que es un experto en este área, porque lleva varios años trabajando sobre el tema, yo te quería preguntar cómo ves la conexión, desde el punto de vista de la salud, con lo que ahora mismo ya conocemos, entre tres, podríamos decir, áreas productoras relacionadas con la inmunología, relacionadas con la salud, relacionadas con estas hormonas circulantes de efectos muy variados, que serían el tejido muscular, que serían el tejido muscular, el tejido adiposo y la microbiota, que ahora también emerge como un elemento a tener en cuenta desde el punto de vista de la salud. ¿Tú crees que estos órganos endocrinos, de alguna manera, van a estar o estarán interconectados, o crees que los efectos que se generarán, o que se generan, de hecho, son independientes? No, sin duda alguna, José. Ellos tienen una estrecha relación. Eso es absolutamente innegable. Digamos que hay ya muchos estudios que han demostrado cómo la mejora, para plantearlo en unos temas muy simples, la mejora en la masa muscular y a través, mediado por mioquinas, produce unos efectos interesantes sobre el tejido adiposo, pero también sabemos muy bien cómo el tejido adiposo, cuando se incrementa, como en el paciente obeso, produce unos efectos que ya no son tan interesantes, y son interesantes desde el punto de vista académico, pero nada benéficos en el músculo esquelético. Y que por lo menos ellos dos están ahí en una, yo siempre lo trato de plantear como una lucha continua endocrinológica, en donde si uno aumenta, el otro disminuye, lo cual justifica, por ejemplo, el entrenamiento de fuerza en una obesidad, solamente de manera general. Pero ese actor que tú planteas ahorita, que es la microbiota, entra también en un papel muy interesante. También hay hormonas producidas, obviamente, por el intestino. Están jugando un papel en muchas otras glándulas, y dentro de ellas también están jugando un papel muy importante en el proceso inflamatorio del tejido adiposo, o en las adaptaciones musculares. Y por eso, y dado que esas hormonas que produce el enterocito o las células intestinales, pues están reguladas por la concentración, por la cantidad de una serie de bacterias, pues ahora hay muchos trabajos que están jugando con modificar esas bacterias para reducir, por ejemplo, el proceso inflamatorio en la obesidad, o para mejorar las respuestas adaptativas del músculo esquelético, bien sea de ejercicio aeróbico o anaeróbico, o entrenamiento de la fuerza. Entonces, creo que eso está muy relacionado. A mí me gustaría pensar en otro actor que también se ha trabajado muchísimo ahorita, y es el sistema nervioso autónomo, que también, al parecer, juega un papel muy importante, y en una frase también del sistema inmune, lo que tenemos es un potencial inmenso de explorar, y creo que en esas relaciones entre órganos, hay un campo de investigación muy interesante, donde podemos aprender muchísimo y sacarle un gran beneficio. ¿Más preguntas? ¿Había una pregunta por aquí? ¿O varias? Hola, buenas tardes, un estudiante de aquí de la UFV. La verdad que la pregunta es un poco para los tres, y un poco relacionada con la electroestimulación para pacientes con problemas neurológicos. Según yo tengo entendido, es contraindicada, ya que no puedes llegar a saber, ellos no pueden manifestar claramente cómo le está afectando, pero por lo que han dicho, sería tan beneficioso que no pensaría correr el riesgo de aplicar esta electroestimulación en musculatura a pacientes con Alzheimer, por ejemplo, de manera sostenida, sin llegar a umbrales muy altos, para que su sistema funcione o no. Es un poco la duda de, por lo que tengo entendido, no se aplica, si tiene sentido jugársela. Yo creo que la contraindicación en pacientes neurológicos con electroestimulación y pacientes neurológicos, creo que habría que revisarla. Es verdad que si estamos hablando de un paciente con un predominio muy hipertónico, pues igual no sé si sería la mejor opción. Es verdad que cuando la unión neuromuscular no funciona correctamente, la contracción muscular que tú provocas en el músculo no es igual. Es decir, tú despolarizas el nervio, en un músculo normal despolarizas el nervio y ese nervio despolariza la célula muscular. Hay que ver el grado de disfunción neuromuscular de los pacientes, porque no siempre es el mismo. Yo creo que depende mucho del paciente, yo creo que hay que perder un poco el miedo y yo creo que vale la pena, por supuesto, teniendo en cuenta las disestesias, toda la parte sensitiva, que es verdad que puede estar alterada o no, de los pacientes neurológicos y creo sinceramente que se puede adaptar. Porque tú dices que se puede modular la intensidad, pues por supuesto se puede modular la intensidad, se puede modular también y adaptar en función del paciente, en función de las alteraciones sensitivas o motriz que tenga. Yo creo que sería seguramente la población de patología más interesada en la cual se debería aprobar esto. Yo estoy ahí intentándolo, ¿eh? Así que si estáis interesados, contactad conmigo porque haremos algo. Quería preguntarles, sobre todo es una cuestión de opinión, que qué es lo que opinan. Yo principalmente, uno de los perfiles con los que trabajo son personas con trastornos psiquiátricos y la medicina generalmente, estamos viendo que el ejercicio favorece fundamentalmente para todo este tipo de afecciones, pero la medicina principalmente lo que hace es pautar farmacología que lo que hace justamente es lo contrario, es que enlentece, les dejan adormilados, prácticamente no se pueden mover, aumenta todo el tono muscular con problemas extra piramidales, y es difícil muchas veces trabajar con ellos. Entonces, no sé qué opinión les merece que, pues eso, que se utilicen ese tipo de medicaciones. Si realmente se ven como útiles o no, no lo sé hasta qué punto, cómo lo ven. Henry, oye, ¿escuchaste? Escuché la pregunta y es una pregunta interesante y me atrevería a decir algo, vale, para tenerlo en cuenta, y es que lastimosamente los médicos encuentran en el fármaco una respuesta que es relativamente rápida a un problema, en donde lastimosamente lo que terminan haciendo es mitigando la sintomatología, pero no curando la enfermedad. Voy a poner un ejemplo, en la depresión. Si yo tengo un paciente deprimido, yo digamos que podría tener dos posiciones, yo podría prescribir ejercicio físico con él, y tratar de hacer todo un programa de ejercicio físico que contribuya al manejo de su enfermedad o dejar inhibidores de la recaptación de serotonina. Entiendo yo que el ejercicio físico va a ser un proceso lento, que necesita toda una etapa de adaptación, que necesita que la persona esté muy juiciosa entrenando, que haga realmente todo un programa consciente y probablemente los efectos benéficos no los vea antes de seis meses, ¿cierto? Probablemente de manera rápida vea algunos cambios, pero poder controlar la depresión me va a demorar seis meses. El inicio del medicamento me va a generar efectos en ocho días. Ahora, por supuesto, si yo retiro el medicamento, la persona probablemente va a volver a tener depresión. Mientras que si logro mantenerlo en un programa de ejercicio físico, de ahí para adelante en su vida, probablemente logre una remisión completa de su patología y probablemente no hable de la curación, pero por lo menos va a estar muy bien mientras esté haciendo ejercicio. Entonces aquí es difícil hacerlo y a veces es muy difícil y a mí me pasa acá, imagino que ya sucede exactamente lo mismo, tratar de convencer al profesional de salud, tratar de convencer a los médicos que el ejercicio es una excelente alternativa para el manejo de esta enfermedad, para muchas enfermedades, pero que tenemos que ser un poquito pacientes y que tenemos que ser un poquito, digamos que meticulosos en la prescripción de ese ejercicio y a veces hay muchos que deciden no adoptarlo como una alternativa y se van por la parte fácil. Es la forma como yo lo veo, pero claramente es una excelente alternativa para el manejo de estos pacientes. Muchas gracias. De todas maneras, en relación a esto me gustaría añadir que siempre se genera una cierta polémica con los fármacos, pero el ejercicio, cuyas consecuencias para nuestra salud y para revertir algunas consecuencias y algunas enfermedades tiene sus limitaciones también. Quiero decir que hemos de pensar que no todo lo podemos, ni muchísimo menos, lo podemos resolver realizando ejercicio. Es decir que hoy sabemos que la hipertensión arterial, que es esencial, que aparece en un… es muy prevalente, el ejercicio físico controla lo que controla, pero no es mucho. Podríamos hablar de la hermosa tener la posibilidad de prevenir que aquello hubiera ocurrido, pero ya cuando ocurre, lo que quiero decir es que la potencia terapéutica del ejercicio es la que tiene. No debemos caer en la tentación de atribuirle un papel superior al que puede alcanzar. En este sentido, siempre he dicho y creo que diré que el principal valor del ejercicio es la prevención. Cuando la enfermedad ya está ahí, su influencia es muchísimo menor. Es decir, que donde realmente hemos de ser, diría yo, expertos es en cómo prevenir la enfermedad a través de los buenos hábitos. Uno de ellos es el ejercicio. Y ahí es un tema complicado, como lo ves muchísimo, lo que has comentado, que es la adherencia al ejercicio en pacientes. Ese es un factor clave. Y lo que sabemos hoy en día es que cada vez hay menos adherencia. Cada vez hay más conocimiento de los efectos beneficiosos, pero paradójicamente cada vez los enfermos quieren menos el ejercicio y más los fármacos. Y esto es la realidad. Así que es un reto conseguir que las personas les ofrezcamos, a las personas que no les gusta el ejercicio y por eso no lo hacen, les ofrezcamos programas atractivos para que se queden con nosotros en un ámbito o en otro. Y eso es un problema social en Europa, en América y en los cinco continentes. Más preguntas. Dos o tres más. Sí, bueno. Yo era más o menos para los tres a ver qué opinión teníais. En un estado de cetosis, los cuerpos cetónicos tengo entendido que también pueden pasar la barrera hematoencefálica. quería saber si o qué opináis vosotros si hay relevancia entre esos cuerpos cetónicos si implican también un aumento de BDNF o no. Yo no te puedo responder, pero quizás, Enrici, lo haga. Sí, de hecho hay un trabajo muy interesante del año pasado que relacionó precisamente la presencia de beta-hidroxibutirato en relación con la incrementación de la concentración sérica de BDNF. Ahora, ese es un trabajo, obviamente entenderás, que en animales. Y tras la par o tras polar esa información que está en los animales, en los humanos, pues tenemos que ser muy cuidadosos con la forma como interpretamos los datos. O sea que la respuesta inicial es, en teoría, sí. Si tú lo planteas ahora en el marco de una dieta cetogénica que tanto y de lo cual tanto se ha hablado ahorita y que podamos realmente decir que la dieta cetogénica produce neurogénesis o que incrementa la cantidad de neuronas o la sinapsis neuronales, pues yo sería muy cuidadoso en tratar de decir lo que lo hace. Creo que nos falta mucha investigación que en humanos va a ser bien complicada realmente. ¿Una pregunta más? Si luego queda alguna al final lo podemos antes del descanso. La última. Un poco en conjunto con todo lo que han dicho los compañeros que han preguntado en relación a enfermedad, actividad física y otros, me preguntaba si sería posible aislar las quimio... Perdón, el nombre me baila un poco todavía. Las mioquinas de la actividad física en pacientes sanos de manera que pudieran extraerse y generar un tratamiento hormonal en sujetos enfermos para crear a lo mejor un primer estado o un primer paso ya que no podrían a lo mejor realizar esa actividad física para ir pudiendo conseguir unos efectos beneficiosos en relación con la propia actividad física para ya en estados posteriores ir dirigiendo ese tratamiento a la propia realización de la actividad física como tal. No sé si me explico. Sí, yo creo que eso se llama farmacología pero... Es interesante porque así como tú lo estás planteando créeme que hace 20 años la industria farmacológica lo planteó y tú entenderás que los intereses económicos que tiene la farmacología pues hacen que se invierta en investigación lo que haya que investigar y en eso se está buscando desde hace mucho tiempo por lo que llaman la exercise polypill la polypíldora del ejercicio y es tratar de meter en una en una cápsula todos los efectos benéficos que podría tener el ejercicio a través de mioquinas. No se ha logrado espero que no se logre en algún momento y bueno y si se logra pues habrá que dejar de prescribir ejercicio y prescribir la polypíldora pero creo que es muy complicado creo que es muy complicado pues tú lo has planteado de una forma un tanto más difícil sacarlas de una sujeto sano que hace ejercicio y ponérselas a otro de hecho ahí tendríamos alteraciones desde el punto de vista inmunológico lo que trata de hacer la industria farmacológica pues es tratar de reproducir la molécula pero es bien difícil reproducir no solo reproducirlo de pronto no es tan complejo sino tratar de que llegue al sitio y cumpla con su función precisamente por lo que decíamos hace un rato porque hay tantas variables que están de por medio es la producción de una sustancia a través del músculo esquelético depende de tantas cosas que probablemente no sea solo la sustancia sino el momento en el que aparece su vida media la forma como se elimine creo que hay muchos factores allí que han hecho que la industria farmacológica todavía no llegue a ese punto de crear una pastilla de ejercicio yo creo que estamos y ya con esto concluimos la mesa redonda estamos en pequeños en pequeños núcleos luchando frente a la polipíldora que en realidad no es una solo pero que son avances médicos que no solo atañen a a la farmacología sino que también atañen a la cirugía y otras modalidades terapéuticas que lo que está ocurriendo en mi opinión en la realidad es que está progresivamente arrinconando al ejercicio como arma terapéutica es un poco triste decirlo así pero pero siempre me gusta recordar que el paradigma de aplicación de ejercicio terapéutico fue y probablemente sea la rehabilitación cardíaca y que estudios recientes de hace dos tres años empiezan a mostrar abandonos intrahospitalarios en los procesos de rehabilitación cardíaca y eso obedece obviamente a un menor miedo a morirse y esto a su vez obedece a un avance de la medicina y las terapias que hacen que los pacientes posinfartados tengan más capacidad o posibilidad de supervivencia así que que todo esto está unido pero en el fondo nosotros vamos a ser capaces de ver regeneración completa de órganos estoy convencido y eso va a dar lugar a es interesante ver como hay el ejercicio con su potencial preventivo y un poco menos terapéutico encaja en este gran sistema de la medicina futura que va a ser capaz de resolver muchas de nuestras patologías que nos preocupan a nuestra sociedad que es privilegiada porque se mueve el corazón y no de beber agua no potable pero que es donde estamos muy bien Henry pues un placer tenerte con nosotros ha funcionado bastante bien la conexión un abrazo fuerte y hasta la próxima saludos un abrazo grande para todos un saludo enorme y que termine en este evento muy especial luego me sentaré con toda la calma al caso a mirar cada una de las conferencias de los demás ponentes un abrazo muy grande para todos muchas gracias Sergio muchas gracias también aplausos aplausos gracias y Gracias.